Hola a todos, mi nombre es Sander, me habéis visto en algún otro vídeo de Armaga, pero aquellos han sido con Eric, esta vez me ha tocado a mí solo y hoy os queremos invitar a que veáis este vídeo porque hemos escogido unas cuantas plataformas de la red para todos aquellos que estáis empezando el trading o ya lo habéis empezado y no tenéis aún muy claro qué plataforma se puede ajustar más a vuestro perfil, pues nosotros hemos hecho ese trabajo por vosotros hemos buscado cinco plataformas y os vamos a dar los pros y los contras y esperamos que con este vídeo podáis escoger la plataforma que más se ajuste a vosotros no os perdáis lo que va a venir La primera plataforma que os presentamos, como veis, es MetaTrader 5 es una plataforma que básicamente está más enfocada a temas de Forex y de acciones, aunque de alguna manera los futuros también podemos analizarlos con dicha plataforma A ver, para mí, yo la que lo veo un poquito simple, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene todos los indicadores tradicionales que podamos imaginar Como veis, la interfaz también es fácil, no es complicado de poner gráficos, de ponerle indicadores a estos gráficos Como veis, ahora en esta pantalla que os estoy mostrando, ahí te tengo a las cuatro divisas He graficado el volumen, he puesto unos cuantos indicadores y la verdad que es muy intuitiva y es muy fácil de operar Ahora os estoy marcando la ventana de la izquierda la cantidad de indicadores que trae ya de por sí la propia plataforma Incluso, como veis, podemos estar viendo cuatro gráficos a la vez, los podemos colocar de diversas maneras Como os he dicho, tenemos el volumen, como veis, por Bit y por Ask Entonces, lo que le falta a esta plataforma y que se puede hacer es introducir nuevos indicadores ¿De acuerdo? Si os metéis en mql5.com podréis ver que hay posibilidad de descargarse indicadores para el order flow Y es muy fácil añadirlos Lo que yo sigo pensando que, aun incluso pudiendo añadir indicadores Y como veis, en este meta-editor se puede incluso crear nuevos indicadores Sí que es verdad que no acaba de ser lo completo o lo completa que a nosotros nos gustaría para el tema del análisis de volumen Y, ah, por supuesto, y otra cosa que me gustaría decir de esta plataforma Es que esta plataforma la tenéis como opción a bajárosla en tabs, en móviles y demás ¿De acuerdo? Y ahora más o menos estoy pasando por los indicadores Que veáis todo aquello otra vez, todo aquello que os ofrece esta plataforma Pero sí que es importante decir lo que os he comentado Que tenemos opción a poderla llevar en el móvil o en una tablet Cosa que no pasa con muchas de las otras plataformas que vamos a ir viendo a continuación La siguiente plataforma que queremos comentaros y mostraros es TradoBait Como ya veis en la esquina superior izquierda Es la primera plataforma que está en formato nube ¿Qué quiere decir? Que podéis usar esta plataforma en modo desde la web No necesitáis bajaros la plataforma Pero por otro lado es cierto que os podéis bajar la aplicación de esta misma plataforma Para Windows o Mac e incluso para tablets y móviles O sea que es una cosa bastante interesante En el hecho de que, bueno, en cualquier sitio podríais, entre comillas, operar ¿De acuerdo? Como veis, la plataforma tiene todo lo necesario Tiene el DOM, por un lado Tiene todos los indicadores que os podáis imaginar Incluso tiene los indicadores de order flow ¿De acuerdo? Como veis, tiene el perfil de volumen Tiene el delta acumulado O sea, quiero decir que en temas de análisis de volumen Esta plataforma dentro de lo fácil que es Porque yo veo que es una plataforma que está muy pensada Para que sea rápida, sencilla Y que no dificulte mucho la gestión de la persona que la quiere usar Pero dentro de eso es bastante completa No puedo decir que los indicadores sean lo exhaustivos y completos Cada uno de ellos como me gustaría verlos Pero sí que es verdad que ofrece para empezar Que alguien quiera empezar ofrece Las herramientas que tiene Son bastante útiles Otra cosa que se le puede añadir a esta plataforma Y que está muy bien relacionado con el DOM Es que, no sé si habéis oído hablar del bookmap El bookmap es este mismo DOM que tenéis aquí a la izquierda Las órdenes pasivas de mercado Pues en lugar de verlas numéricamente Ese bookmap lo que nos deja es verlas gráficamente De manera que en cada nivel de precio Lo que hace es pintarnos una especie de colores E intensidades Para poder visualizar solo en forma de colores e intensidad de líneas La cantidad de órdenes que hay puestas de manera pasiva Eso sí Entonces podéis hacer esta Cada debate Os deja que uséis como software externo Este bookmap y lo acopleis Y podréis también analizar a la vez Junto con todas las herramientas que la misma plataforma os da Entonces, pues lo que os digo Es una plataforma que para empezar es sencilla Está bien Tiene sus herramientas de order flow No son la caña Esas herramientas Pero por lo menos se puede empezar Y la parte que considero que es muy ventajosa Es el hecho de poder llevarla en el móvil Y poder interactuar en el móvil con ella Ah, y por cierto De esta plataforma os dejo aquí y por aquí arriba Un enlace para que veáis Una explicación más ampliada de esta plataforma Que ya hicimos en nuestro blog Hace unos meses Siguiente plataforma ¿Qué os puedo decir de esta plataforma? A ver, es súper completa ¿Vale? Tiene de todo Como podéis ver Incluso he podido graficar el TPO El TPO, para que os hagáis una idea Es ya no el análisis por vela Por volumen que se ha movido En cada uno de los tics de la vela Sino que encima El TPO te indica cuánto tiempo ha estado Cada volumen en cada momento Y en cada tic Con lo que podemos decir Que es muy avanzada En tema de instrumentos Pero a la contra Es una plataforma Como veis Mira, como aquí os enseño Hay un montón de instrumentos Tanto los tradicionales Como los Yo como os digo Los más novedosos En temas de volumen Pero Como os comentaba anteriormente Es una plataforma Que es complicada No sé cómo deciros No hay que No es que haya que tirarse dos semanas con ella Pero si con esta Os tiráis cinco días Para controlarlo un poco Con cualquiera de las otras Podéis estar la mitad de tiempo Es una plataforma Como veis También un poco Antigua Ve en la interface Muchos botones Es difícil De interactuar con ella Difícil en el sentido De que no es rápida Hay que buscarse un poco la vida Y ver dónde están las cosas Los indicadores No son rápidos Es un listado muy largo No sabes dónde Ya os digo Para trabajar con ella La veo Sería de todas La que descartaría Porque ya bastante complicado Tenemos todo Con el tema de la operativa Que es lo que nos debe preocupar Al final Pensad que una persona Plataforma Lo que tiene que hacer Es ayudaros Y facilitaros la vida Para analizar Lo más rápido posible Y poder operar Lo mejor posible Que es la parte complicada De toda la historia Y claro Si tenemos que empezar Con plataformas Como es esta En la que Ya interactuar con ella Nos supone Pues mucho tiempo E inversión Y un esfuerzo Pues yo En mi modesta opinión Yo casi que esta sería La que descartaría Del todo Después la última Pues como veis aquí Tenemos a El Ninja De acuerdo Ninja Que tiene de bueno Que tiene de malo Ninja es una plataforma Super completa Es la plataforma Que tiene más peso De todas las que vamos a ver Porque tiene mucha historia Por detrás Tiene un gran foro Tiene muchos indicadores Puedes crear indicadores Puedes hacer market replay O sea Esta plataforma Tiene de todo Absolutamente Incluso también En el tema Del order flow ¿Cuál es el problema De esta plataforma? Pues que si queréis Order flow Tenéis que comprar La versión live Eso quiere decir Pues que hay que pagar Pasta O se puede alquilar Mes a mes Si queréis order flow Y le añadimos Un handicap adicional Que es que si Aunque compréis La versión live Los indicadores De order flow No son del todo Lo ajustados Que a nosotros Nos gustan Y para poder Mejorar este tema No queda otra En comprar Lo que se llama MZ pack Que es Un pack Como De una empresa Externa a Ninja Pero que se puede Integrar Tranquilamente Sus indicadores En Ninja Y que por supuesto Cuestan Un dinero Adicional A la propia Plataforma Lo que nos tiene Un poco para atrás En el sentido Bueno pues eso Que hay que No es una plataforma Que directamente Podéis comprarla Y lo tenga todo Sino que siempre Hay que estar Preocupándose De completarla Lo que lleva Pues bueno Que si Que puede parecer Un poco más barata Por ejemplo Que Atas Al principio Pero después Ojo Que hay un costo Adicional Para ir renovándola Para ir mejorándola Etcétera Etcé Y por cierto Ahora que llevamos Un ratillo Hablando de volumen Yo creo que es Un buen momento Para que os vuelvo A dejar por aquí Un link Para que veáis Un seguido de vídeos Enfocados Ya no solo En volumen Sino El paso siguiente A que a nosotros Nos gusta Order Flow Y para finalizar Como no Pues teníamos que Hablar de Atas Ya sabéis Que para nosotros Es nuestro instrumento Y bueno Queríamos Que vieseis Todas Las opciones Que todas No Algunas de las opciones Que hay Pero no podemos Dejar de Comentar Atas Y el buen funcionamiento Que para nosotros Supone esta plataforma Es cierto Que tiene defectos Y los defectos El único Que podíamos decir Actualmente Tiene dos Que por ejemplo No tiene el TPO Que mucha gente Que le gustaría tenerlo El TPO Lo habéis visto Antes En serie a charts De lo que significa Y por otro lado También el Market Replay Que son Que también Pues bueno Nos ayuda mucho Porque el Market Replay Al fin y al cabo Pues para hacer Backtesting Y demás Y para probarte A ti mismo Como operas Y demás Pues es una buena herramienta Y entonces Si que es verdad Que le falta Pero cuál es La ventaja De esta plataforma Aparte que También tiene todo Todo en cuanto a volumen En cuanto a order flow Tiene todos los instrumentos Necesarios Para una buena operativa ¿Qué es la gran ventaja? Pues que es una plataforma Que cada vez Se está renovando A sí misma Quiero decir Está en constante renovación Se está En todos los indicadores Que os podéis imaginar Si no los tiene Se van incorporando Y si compréis la plataforma Tanto la compréis Como Con periodos mensuales Trimestrales Semestrales O compréis la anual En cualquiera de las versiones Siempre se tiene Todas las herramientas O sea No te tienes que preocupar Por ir a buscar La herramienta A otro lado Y demás Y lo del Market Replay Y TPO Que es cierto Pero es algo Que durante este año Parece ser No se sabe exactamente Pero parece ser Que se va a solucionar O sea Que el defecto Que le podemos sacar A esta plataforma Posiblemente Quede solventado Durante el 2019 Con lo que Solo podemos decir Pues bueno Que trabajamos nosotros Con ella Sabéis que usamos Usamos el Big Trade Usamos algún que otro indicador Que el algoritmo Con el cual Están hechos Pues nos ayudan Y mucho A poder seguir Lo que nosotros queremos A los institucionales Y saber si esos institucionales El precio les da O no les da La razón Bueno Pues nada Y eso sí Que me olvidaba Os voy a dejar Por aquí Porque claro Hablábamos siempre De volumen Y hemos He intentado también Meter el tema Del order flow Pues voy a dejar Por aquí Otra vez Un link Para que Todos aquellos Que solo habéis Trabajado con volumen Que es el vertical De toda la vida Pues si os apetece Un poco evolucionar Ir viendo cosas nuevas Que veáis la interacción De órdenes a mercado Para que veáis Cómo funciona de verdad El mercado de futuros Y empecéis A cogerle el gustillo Al tema del order flow Como conclusión Del vídeo Pues hemos visto Estas plataformas MetaTrader TradoBait SierraCharts NinjaTrader Y Atas Entonces Los pros y contras Ya os lo he dicho MetaTrader En el resumen Pues bueno Está bien para empezar Pero no Nos aporta Gran cosa En temas de volumen TradoBait Nos incorpora La novedad De que es Una plataforma En la nube Y todas las Ventajas Que eso supone Con ciertos Instrumentos De volumen Que ya pueden ser Considerados Para poder Empezar a trabajar SierraCharts Yo lo siento Pero ya os lo he descartado Aunque sea muy completa Me parece Complicada de usar Y Ninja y Atas También Para que Ya tenéis Una pincelada Para saber Por donde Van Estas dos Plataformas ¿Cuál escoger? Yo de vosotros Según El momento En el que estéis La implicación Que vais a tener Con el tema De futuros De order flow De volumen De volumen Para empezar Pues a lo mejor Una tradoBait Y una buena opción Lo que sí Que si tenéis Expectativas de futuro De empezar A darle caña al tema Yo de verdad Ya me iría Hacia una Ninja O un Atas Incluso Porque como ya sabemos Si queremos Hacernos Profesionales De este tema Pues hay que buscar Herramientas Que nos ayuden Lo que os he comentado Hace unos minutos Que aporten Porque bastante dificultad Ya supone Tener que operar Y ganar Al mercado Que no Encima Tener que preocuparse Por la plataforma Bueno chicos Espero que os haya sido De gran utilidad Y espero veros En próximos vídeos Hasta luego Chau Chau